Por más que trato de olvidarte, eh Aún se nota que me muero por ti Yo no te saco de mi mente, eh Me gustaría que estuvieras aquí ¿Y quién te cuida? Solo yo ¿Quién te mira? Solo yo ¿Quién te abraza? Solo yo, oh, oh ¿Quién te acaricia? Solo yo ¿Quién te abraza? Solo yo Con nadie, solo yo, oh, oh ¿Y quién te cuida? Solo yo ¿Quién te mira? Solo yo ¿Quién te abraza? Solo yo ¿Quién te acaricia? Solo yo ¿Quién te besa? Solo yo Nunca nadie, solo yo, oh, oh Y nunca voy a olvidarte Y espero que te encuentres bien Aunque en verdad yo aún extraño a roce de tu piel Entiende que lo que siento nunca va a pasar Por más largo que sea el río, siempre llegue el mar Yo te pongo en condiciones, yo te lleno de ilusiones Sin embargo, yo conozco todita tus aficiones Muñequita, tú eres mi favorita Por más que tú lo niegues, se te nota Tu cuerpo me necesita Y es que tú te vuelves loca, mami, se te nota Lo dice en tu boca, oh, oh Tú te vuelves loca, loca, loca Mami, se te nota, oh, oh ¿Quién te cuida? Solo yo ¿Quién te mira? Solo yo ¿Quién te besa? Solo yo, oh, oh ¿Quién te acaricia? Solo yo ¿Quién te besa? Solo yo ¿Quién te besa? Solo yo, oh, 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 Te vuelves loca, loca, loca Mami se te nota ¿Quién te cuida? Solo yo ¿Quién te mira? Solo yo ¿Quién te abraza? Solo yo ¿Quién te acaricia? Solo yo ¿Quién te besa? Solo yo Nunca nadie solo yo ¿Quién te cuida? Solo yo ¿Quién te mira? Solo yo ¿Quién te abraza? Solo yo ¿Quién te acaricia? Solo yo ¿Quién te besa? Solo yo Nunca nadie solo yo Por no es que trato de olvidarte Aún se nota que me muero por ti Yo no te saco de mi mente Me gustaría que estuvieras aquí Sala, 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 ya Sala, 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 ya Sala, sala, ya